amigos hola bienvenidos por fin por fin por fin por fin amigos al sexto episodio del rincón de los secretos les voy a recomendar algo hey por favor pausen el vídeo vayan agarren un cafecito algún té de valeriana me parece que la valeriana es para los nervios no miren lo que yo me arrime me arrime un cafecito aquí lo tengo y también me arrime esto que dice dice me vale mamá madre oigan estas gotas me las regaló mi mamá si sirven si sirven ok yo ya las he calado y ya les he platicado si sirven cuando andan muy nerviosos por alguna razón o algo algo que los ande molestando y nada más no se pueden controlar ustedes mismos eso les va a pasar ahorita con estos secretos amigos de verdad por favor háganme caso pausen ley y vayan y agarren algo para tomar mientras yo le echo aquí un traguito a mi cafecito bueno ojalá que me hayan hecho caso y que hayan ido por algo para tomar amigos vamos a comenzar con este séptimo episodio del rincón de los secretos antes de comenzar les quiero recordar por favor que si quieres compartir tus secretos si quieren compartir sus secretos conmigo mándenme los por favor a mi correo electrónico este se los voy a dejar por aquí abajito sarapelucas7 arroba gmail.com de nuevo sarapelucas7 arroba gmail.com amigos estos están la verdad jugosos vamos a comenzar con uno así como que no tan nerviosísimo porque dejen les digo si me alteran me alteran entonces amigos por favor por favor tranquilicense ayúdenme a tranquilizarme ya me estoy alocando yo también ok comencemos con el primer secreto ok sarah te cuento que ayer vi a mi ex novio en el pueblo y se me arrimó y platicamos muy rico ya tengo otro novio pero sentí muy bonito al verlo y al platicar con él ándenes entonces nuestra amiga miró a su ex novio y sintió así como que las maripositas en el estómago pues buena amiga quizá todavía lo quieres quizá todavía tiene sentimientos por él no sé pues sólo solamente tú puedes saber y puedes decidir qué es lo que vas a hacer con eso verdad si aún te gusta si aún lo quieres pues bueno lo bueno es que vamos a decir el otra persona pues es tu novio también o sea no también pero es tu novio ahorita pero si quisiera regresar con el otro pues puedes tronar con este verdad no sé ok segundo secreto cuando era niña dejen les digo algo cuando ustedes me manden algún secreto amigos yo le voy a cambiar un poquito por aquí poquito por allá nada más quitándole no cambiándole a su secreto sino que si me dicen por ejemplo nombres no los voy a mencionar ok si de repente me ponen un secreto así como de tres páginas entonces yo lo voy a leer y lo voy a hacer un poquito más corto pero manteniendo siempre siempre la historia o el secreto que ustedes me están mandando que otro traguito de café y para los que no han notado traigo lentes nuevos gracias ya sé que están bonitos cuando era niña mi mamá nos forzaba a comer mucho y mis hermanos y yo siempre fuimos gordos hoy de grande me forzó a comer mucho porque siento que es lo que debo de hacer no no debes de hacer eso pero no me gusta estar gorda y no sé cómo cambiar este hábito bueno amiga esto puede ser un poquito difícil porque o sea tú estás diciendo es algo mental ok quizá necesites de ir a hablar con alguien quizá necesites un poquito de ayuda y no que estés loca ni nada así pero cuando vamos creciendo nuestros padres tienen muchísima influencia influencia en nosotros como nos desarrollamos ya cuando somos adultos cómo vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias circunstancias y esto que tú estás diciendo o sea que tu mamá los forzaba a comer demasiado y ahora tú sientes que eso es lo que debes de hacer es simplemente por eso porque o sea tu mamá los forzaba y ahora tú sientes como que tengo que hacerlo tengo que seguir yo te recomendaría que fueras a buscar a si tú solita no puedes mentalmente cambiar esto entonces ve y busca ayuda profesional para que te ayuden con esto y pues obvio también si dejas de comer tanto vas a perder peso puedes comenzar a ejercitar todo eso y para los que no sepan busquen ahí en mi en mi canal y ahí tengo algunos vídeos de ejercicio que te pueden servir ok siguiente y siguiente ejercicio siguiente secreto amigos ahí les va este la verdad ok ni les voy a decir si no han visto me parece que fue el episodio número 5 del rincón de los secretos métanse a mi canal y allí donde están las carpetas van a mirar una carpeta que se titula el rincón de los secretos métanse ahí y me parece que fue el episodio número 5 donde nos revelaron un secreto de que andaba una señora caminando para ir fue a ordeñar las vacas o algo así y de repente que mira a su esposo y a su vecina ustedes saben y el esposo de esta mujer o sea de la vecina nos platicó esta mujer que es un hombre peligroso entonces dijimos pues que que debe de hacer ya algunas de nosotros de nosotros les dimos le dimos un consejo o sea retírate ve y dile al hombre o sea para que ella también no se vaya a meter en problemas o que vaya a llegar el otro bien enojado y que de repente también a ella le toque verdad entonces amigos bueno nuestra amiga nos volvió a escribir esperenme esperenme que vamos a necesitar unas gotitas de esto esto dice que según eso lo revuelvas 40 gotitas en un vasito de agua pero yo nada más tengo un café entonces ni modo que vaya hasta allá a una gotita hoy no sabe un poquito raro hoy si hoy no si está amarga si ok en el agua no está tan amarga ahí les va prepárense prepárense que ese sí está rico o sea no rico bueno está bueno el chisme está bueno amigos el secreto está bueno ok les bailes bailes va hola sar soy la mujer que te escribió del secreto de que vi a mi esposo con la vecina y su esposo y su esposo es un hombre peligroso ya les dije esto verdad decidí que tenía que alejarme hice maletas pero antes de irme fui y hablé con el esposo de la mujer qué miedo con el esposo de la mujer le platiqué lo que vi y le dije que yo no sabía nada muy bien amiga el hombre este se molestó mucho y solamente movía la cabeza como diciendo sí como qué bonito y de repente me dice y porque usted no se queda aquí yo confundida le dije no señor yo no quiero estar más con mi marido y él me dice pues yo puedo ser su marido y ese par de hijos de la que se queden juntos y tanto se quieren los amigos ángeles esto está no sé ni qué decir yo sentí mucho miedo y le dije que me tenía que retirar y me fui estoy en otra ciudad como a tres horas pero aún tengo miedo a ver hay que darle otra vez una repasadita que fue y le dijo el señor lo dice el hombre le dice y porque usted no se queda aquí ella le dice no señor yo no quiero estar con más con mi marido y él le dice pues yo puedo ser su marido y ese par de que se quedan juntos y tanto se quieren amigos entonces este hombre le estaba proponiendo a esa mujer que se quedara o sea como quien dice como intercambiar no o sea aquellos dos ya andan entonces porque usted y yo no porque esto no se queda aquí pero amiga déjate digo una cosa hiciste muy muy bien en no enredarte en esas cosas porque mira tú le hubieras dicho ay sí claro que sí aquí me quedo verdad en cierta forma vamos a decir como para darle al otro poco unas cachetadas en la cara sin tener que tentarlo pero piensa en esto no aquí hay va o sea ya hay muchos sentimientos negativos muchos pensamientos negativos si tú te hayas quedado ahí te hubieras metido como en una telaraña vamos a decir ok porque ahora tú ibas a ser parte de este cochinero o sea tú ahorita y cuando te dice cuenta de eso como dicen limpiecita tastas te quitaste el polvo y lista vámonos te hubieras quedado ahí con este hombre que te propuso eso y quizá él también lo estaba diciendo así como vamos a decir de despecho o como para no sé qué serían sus intenciones ok o sus pensamientos en ese rato pero de verdad un aplauso para ti por no haberte quedado ahí porque no o sea te hubieras metido en un enredo amiga y que no 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 para qué complicarnos la vida si este hombre con el que estabas casada o estás casada ya no te quiso o quiso andar con alguien más pues bueno que se quede ahí con alguien más si este otro hombre le va a hacer algo yo no sé qué ni modo cada quien escoge como dicen somos los arquitectos de nuestro destino algo así ok pues estuvo bueno pero ya no le vuelvo a tomar estas cosas porque no está bien amargas así nunca les había probado sin sin agua ok cuando yo era joven tuve una novia que quise mucho sus papás nunca me aceptaron y ella se casó con otro hombre pero yo aún la quiero cuando pienso en lo que pudo haber sido me da tristeza yo aún no me caso y no me quiero casar yo aún la quiero a ella no sé no sé qué decirte amigo es que ya ya se casó con alguien más a menos a menos que la hayan así como forzado porque se escuchan esos casos verdad y también puede ser que no sé que le haya hecho caso a sus papás por alguna razón pero ya se casó con alguien más amigo entonces si yo fuera tú yo trataría mejor trata de alguna forma sacarte la de tu corazón de tu mente no sé si puedes vete de ahí no sé si hay o si ustedes han notado que cuando uno está así como en algún problema o alguna relación se termina lo mejor que puedes hacer es retirarte de donde estás no te quedes ahí porque ahí están los recuerdos ahí estás que vas a dar un ejemplo a la plaza hay ahí me sentaba con ella que vas a la tortillería hay esa es la tortillería donde ella iba por las tortillas o donde va por las tortillas que vas a la tienda al centro comercial híjole aquí es donde le compré un par de zapatos aquí es donde le compré unas rosas no vete a un lugar distinto completamente diferente para que tú sientas así como que hoy la mente no sé la mente se despeja hoy amigos próximo secreto mi suegra me odia y yo a ella eso fue lo único que pusieron aunque este no lo cambié para nada en absoluto mi suegra me odia y yo a ella bueno el próximo será estoy metida en un lío muy grande estoy embarazada de mi segundo hijo pero cometí un error y yo sé que mi bebé no es de mi esposo no sé qué hacer y cuando nazca el bebé no se va a aparecer a él ayúdame como amigo yo que el padre de mi hijo también te va a escribir cuando leía si yo pensé que como que el padre de su hijo también va a escribir amigos el el nuevo papá el que va a ser papá ahora también nos escribió pero hay que leer esto una vez más ok tengo que ya lo leí es como la tercera vez que lo voy a leer pero nada más así como que me altera ahora estoy metida en un lío muy grande estoy embarazada de mi segundo hijo pero cometí un error y yo sé que mi bebé no es de mi esposo no sé qué hacer y cuando nazca el bebé no se va a aparecer a él ayúdame el padre de mi hijo también te va a escribir amiga pues mira ya cometí un error o sea ya ya que se hace ahora no quiero decir que tu bebé es un error o sea un hijo es un hijo verdad déjenle leo el secreto no el secreto pero el mensaje que me mandó el muchacho este ok hola soy nuevo en tu canal y vine porque mi novia mi novia él dijo novia porque mi novia me dijo que aquí te podemos contar secretos y das muy buenos consejos vamos a ver ella es casada tiene un hijo y ahora está embarazada de mí yo estoy muy contento porque voy a ser padre por primera vez pero no voy a poder criar a mi hijo o hija porque su esposo va a pensar que es de él yo quiero criar a mi hijo dile por favor que diga la verdad y que se venga a vivir conmigo juntos podemos hacer vida ok amigos estoy como en shock les digo yo ya lo obvio yo ya los había leído estos pero de todas formas cuando los vuelvo a leer como que me alteran me alteran amigos porque me alteran no es que estos son unas cosas pesadas son unas cosas muy fuertes o sea aquí estamos viendo que el hombre este o el muchacho este quiere o sea quiere a la muchacha está y también quiere al hijo porque si no te quisiera amiga no estaría diciendo que te diga que te vayas a vivir con él y que quiere criar a su hijo o hija pero hay no sé decir pero aquí la decisión es tuya pero es que pero me estoy pensando mi cerebro está así dando vueltas por como a mil por hora tú estás casada y ya tienes un bebé con el hombre con el que estás casada pero ahora vas a tener o sea anduviste con este otro hombre muchacho no sé y ahora vas a tener un bebé de este hombre o sea porque porque ando porque andabas con este ya no quieres a tu esposo ya no quieres estar con él pero nos dijiste que cometiste un error entonces al decir tú eso yo siento como que estás diciendo o sea fue un error como que todavía quieres a tu esposo pero tuviste vamos a decir un desliz como dicen verdad yo pienso yo pienso yo pienso que lo correcto lo correcto amigos ayúdenos o sea ustedes dejen su opinión ahí en los comentarios por favor yo pienso si me escuchan yo pienso que lo correcto es que les digas porque mira también esto si tú tienes este bebé o sea este bebé van a ser verdad vamos a suponer que tu esposo se dé cuenta que no es de él al parecer tú tienes miedo de que no se vaya a parecer a tu esposo no sé si los dos se miran así como muy muy diferentes o no sé qué pero creo que lo correcto aquí y yo sé que quizá va a ser muy muy difícil pero creo que lo correcto es que digas la verdad como está diciendo el muchacho este porque vamos a suponer que pasa el tiempo y que tu esposo de repente se da cuenta este bebé no es mío y que tú aún quieres seguir continuar esa relación bueno aquí puede suceder que tu esposo ya no quiere estar contigo pero uno nunca sabe puede ser que sí puede ser que se quede contigo pero qué tal y más y decir qué tal y trata mal a tu bebé o sea el segundo bebé que tal y lo trata bien o sea esto no no se puede saber qué es lo que va a suceder puede todo salir muy bien pero también puede salir todo muy mal entonces yo pienso sinceramente dejen por favor ahí en los comentarios amigos porque este si se me hace así como bien enredoso yo pienso que lo correcto es que hables con tu esposo y le expliques le digas que le digas pues dile la verdad amiga yo no sé dile la verdad y pues saber qué pasa y si si lo pierdes si se va si ya no quiere estar contigo pues ni modo o sea es una consecuencia de lo que hiciste entonces si tuviste este error error verdad y ahora estás embarazada entonces bueno o sea tenemos que afrentar esas las consecuencias de nuestras decisiones eso es exactamente lo que quería decir tenemos tienes que afrentar afrontar aceptar que va a haber consecuencias a lo que hagas no sé pero de nuevo yo no estoy en tus zapatos yo no sé exactamente cómo es cada uno pero pienso que lo mejor es eso o sea decirle la verdad y luego ya ver a ver qué pasa uno nunca sabe amigos ya 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 ese último sigue como que me traumó y luego también el de la señora está el hombre es yo no sé qué pensaría o que tenía acá en la cabeza en ese rato proponiéndole que se quedara y quedara ella a vivir con él entonces era realmente como que iban a intercambiar pareja pero yo pienso que este hombre lo estaba haciendo diciendo como para una para darle al otro en la torre vamos a decir como ay tú me lo hiciste ahora te la hago yo y luego qué tal y este hombre tenía así como algún plan en su mente de hacer algo malvado entonces amigas qué bueno que no te quedaste ok amigos hemos llegado al final de él que séptimo episodio del rincón de los secretos recuerden amigos mándenme sus secretos a mi correo electrónico sarapelucas7 arroba gmail.com y recuerden ustedes no saben quién soy yo y yo no sé quiénes son ustedes nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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 Gracias por ver el video.